Oh Dios, perdón este pobre coitado Que de joelhos esfombocaron, pediendo para la lluvia caer sin parar Oh Dios, será que el Señor se sangró, y solo por eso solo la retiró Haciendo caer toda la lluvia que hay Señor, yo pedí para el sol se esconder un chiquín Pedí para chover, pero chover de manzín Para ver si nacía una planta en el chão Oh Dios, si yo no recibiré tu Señor me perdón Yo creo que la culpa fue de este pobre que no sabe hacer oración Oh Dios, disculpa, voy a hacer mis ojos de agua Y darle pedido lleno de magua Para el sol inclemente se atirar Disculpa Pedí a toda hora para llegar al invierno Pedí a toda hora para acabar con el infierno Que siempre queimó Que siempre queimó O mi Seara Oh Dios, perdón este pobre coitado Que de joelhos esfombocaron, pediendo para la lluvia caer sin parar Mi Dios, será que el Señor se salvó Y solo por eso solo la retiró Haciendo caer toda la lluvia que hay Señor, yo pedí para el sol se esconder un chiquín Pedí para chover, pero chover de manzín Para ver si nacía una planta en el chão Mi Dios, si yo no recibiré tu Señor me perdón Yo creo que la culpa fue de este pobre que no sabe hacer oración Mi Dios, disculpa, voy a hacer mis ojos de agua Y tenerle pedido un chiquín de agua Para el sol inclemente se atirar Disculpa Yo pedí a toda hora para llegar al invierno Pedí a toda hora para acabar con el infierno Que siempre queimó O meu Cerá Que siempre queimó Que siempre queimó O meu Ceará